¿Me quieres decir qué pasa aquí? El señor Gabriel Villarreal, que era aquí al resto de vigiliares. Este es el lugar. ¿Y qué dice tu abogá, gangster? Ninguno de tus ex amigos, ex socios, ex amantes, quieran saber de ti. Todos te niegan. Nos tienen amenazados con la policía fiscal. A ellas y a sus negocios. Nos dejaron solos. Sí, Lucila, no seas tonta. Hoy no es hoy, es mañana. Cuando mañana nos vamos todos a casa de Mario y de Paloma. Música Gracias por ver el video.